buenos días a la buenos días becadas chavos becados oigan pues estoy como muy pensativo el día de hoy estoy muy reflexivo muy pensando muchas cosas porque verdaderamente pues como saben ya mi vida ha cambiado mi vida ha cambiado y quiero hacer un cambio brutal en ello y ahí voy la verdad está haciendo cosas muy padres pero antes que otra cosa vean la vista tan maravillosa que tenemos el día de hoy y este y estaba pensando porque aunque no parezca si pienso chavos becados y la bendición de papá dios que nos da estos amaneceres súper bonitos y les estaba comentando que quiero hacer varios cambios y hoy me levanté así como muy ya hoy quiero cambiar varias cosas me puse a trabajar en ello y una de esas es que quiero cambiar el nombre del canal de youtube por supuesto porque pues es una realidad ya ni me identifico con ese alex que estaba haciendo vídeos de hecho veo vídeos del pasado y digo qué barbaridad que estaba diciendo yo ya ni me identifico con muchas cosas de mi vida pasada por supuesto agradezco creo que cada experiencia hay que saberla aprovechar al máximo también mi vida ha cambiado por supuesto me he hecho más simple más ligero de en el viaje que se llama vida en este viaje llamado vida me he hecho más ligero así ando ya como realito me salgo a escribir en la computadora me voy a un café o sea creo que ha sido pero qué bonita vista creo que ha sido un cambio muy padre muy positivo y quiero pues avisarles que si quiero cambiar el nombre de este canal quiero hacer otro tipo de contenido quiero hacer otro tipo de formato de vídeos ahorita me gusta mucho así como en vertical se ve muy bonito verdaderamente y hoy dios viendo una desvelada porque el fin de semana me eché un relajo y bueno quiero me voy a ir a guadalajara pues para pasar el 10 de mayo con mi mamá verdad verdaderamente y nada quiero invitarlas compartirles qué que voy a cambiar muchas cosas de mí y he estado cambiando todo este tiempo muchas cosas de miedo a terapia lo cual eso me ha ayudado bastantito a entender este también la manera de hablar quiero hacer otro tipo de manera de hablar de comunicar y quiero agradecerles verdaderamente quiero agradecerles a las que han estado apoyando siempre de verdad que he encontrado una lucecita en el camino que a veces son caminos muy oscuros pero también hay gente muy bonita que son como luciérnagas y nos alumbran en la oscuridad así que muchas gracias a todas las que han estado evidentemente este canal ya no va a ser lo mismo en el contenido que venía haciendo les vuelvo a repetir no me identifico con el álex del pasado ya con lo que pensaba como se expresaba inclusivo debe de debo de reconocer que a veces era muy muy violento y muy grosero y no me gusta ya ese álex lo que está increíble de la vida es que siempre nos da la oportunidad de podernos pues enfrentar a nosotros mismos cambiar esas cosas que no nos gustan y este año y medio ha sido muy padre ha sido muy padre doloroso porque el despertar duele pero también la que pase la moto pero también es muy satisfactorio y eso pues lo tengo que agradecer a la vida gracias a los que me dan la oportunidad de poder seguir compartiendo mi vida mis experiencias un poquito de mí los que sigan en este proceso muchas muchas gracias los que ya no quieran continuar también gracias yo entiendo que vamos por procesos y que a veces nos gustan tipo contenido de veces decimos no pues ya no gracias por participar y es válido yo también lo he hecho he dejado de seguir gente luego la vuelvo a seguir o sea esos son y eso no tenga que ver mis procesos no tiene haber que ver con los de ustedes y viceversa a los de ustedes con los míos y es válido y se respeta verdaderamente estoy viviendo en una nueva colonia muy bonita que se llama la colonia roma en la ciudad de méxico y y está he cambiado todo mi estilo de vida muy muy padre me siento muy tranquilo conmigo mismo sigo conociéndome sigo en ese proceso y bueno pues nada agradecerles que me han acompañado miren mis uñas están padrísimas estaré haciéndoles nuevos vídeos así más casuales más siendo yo a mí me encantaría y se está pensando de que cómo le voy a llamar el nuevo canal y la señora de la roma pero no ya quiero hacer algo si algo me ha enseñado la vida creo que eso ha sido como muy padres eres tú alex tú vas y eso es también es un poco de elección para todos no eres tú con tus pedos con tus fortunas con tus victorias con tus pérdidas con eres tú y eso me gusta de este nuevo nombre que le quiero poner al canal que soy yo soy yo alex reina quien quien se siente feliz quien ha vivido estos procesos y ya no quiero ser como un personaje me entienden está padrísimo me pasó por ejemplo de que cuando estaba se vale se acabó a tabulfo todo mundo a tabulfo y que va a regresar a tabulfo no sé qué y ahora me pasa exactamente lo mismo pero con la señora de las lomas hay la señora de las lomas que pasa y yo siento como que eso siempre han sido como personajes no entonces ahora sí me quiero ser yo más mi dislexia con mi dislexia quiero ser más yo quiero ser más auténtico más natural en la forma de comunicar estos vídeos y les agradezco a los que me den la oportunidad de poderlo hacer muchas muchas gracias quiero hacer cosas más casuales así más porque de repente lugares bien bonitos que voy caminando igual quiero grabar lo quiero compartirlo evidentemente el contenido va a ser otro yo ya no quiero hacer lo mismo que hacía antes quiero ya he cerrado muchos ciclos personalmente y quiero ya que la experiencia sea otra entonces gracias también a los que de repente han tirado hate porque también es parte de mi crecimiento y parte de aprender y decir no pasa nada que aguanto aquí estoy aguantando vara y así aquí seguiré porque me encanta es algo que me gusta es algo que me encanta hacer videos me encanta hacer contenido y no quiero dejar de hacerlo quiero hacer pero también ya no quiero esta presión es que todo tiene que ser perfecto es que ahora ya no te maquillas es que ahora ya no estás arreglado es que ya hago esa presión yo ya no puedo no me gusta no estoy de acuerdo habrá vídeos que estén más producidos que otros por supuesto que sí habrá otros que van a ser así más naturalitos y me encanta era muy necesario me siento muy contento el día de ahí me conmuevo voy a seguir llorando porque el llorar también es parte de mí ya entendí que también las cosas se sacan hay que aceptar las emociones y todo pero me siento muy contento conmigo mismo por primera vez muy en paz en todos los sentidos de la vida gracias por por motivarme impulsarme porque la vida así es se hace de batallas y se a veces se gana y la otra yo no lo considero como que se pierde sino como que se aprende a veces esas lecciones duelen son muy dolorosas pero pues muy necesarias también para aprender no creo ya que todo tenga que ser doloroso creo que he aprendido lo suficiente amo la vida disfruto la vida la pasión a la vida y voy a seguir aquí porque mi vida es maravillosa y quiero honrarla viviéndola al máximo estoy muy contento muy contento se me emociona porque yo amo la vida y muchas veces nos llegan a estos cuestionamientos de de serán o será que haré y yo creo que todos pasamos no y este y es válido es válido pero también es válido honrarla y hacer nuestro mayor esfuerzo levantarnos ya con la cabeza nos pesa levantarnos decir aquí estoy aún así esté cansado deprimido alegre feliz triste o con duelos encima tengo que honrar mi vida porque porque el de allá arriba nos dio la vida y tenemos que honrar eso de la mejor manera posible como vayamos pudiendo y entendiendo la vida muy contento con con esta nueva etapa de mi vida muy en paz sanando muchas cosas desde la infancia que me he tenido que sentar con mi mamá que la amo y la adoro pero me he tenido que sentar de haber aquí paz qué pasó aquí no y entenderme de dónde vengo porque me comporto o me comportaba de tal y cual manera y ahora digo ya le expo si existe antes hiciste más de lo que de lo que de lo que pudiste con lo que tenías y eso es súper aplaudible y entendible y hay que validisísimo entonces bueno otra vez volví a llorar pero tenía que sacarlo tenía que decirlo pues puesto cambiarle el nombre al canal puta es fuerte porque pues no empezó siendo así pero la vida tiene que seguir y yo quiero escribir esta nueva historia con nuevos personajes con nuevos escenarios con nuevos cuentos que contar que narrar y era muy importante cerrar este ciclo siento no de la garganta porque es algo muy fuerte que me ha costado año y medio y soltando pero es muy necesario yo necesito necesito cerrar ciclo necesito entender y decirles y comunicarles que es que ese álex ya no es o sea qué padre que en su momento ese álex también nos dio muchas alegrías muchos aprendizajes pero ese álex ya cambió y ese álex ya se quedó un poco yo cuando pasé todo lo de mi separación yo sentí que ese álex como que murió no ese álex ya no iba a ser ese álex medio infantilesco ese álex también medio por eso luego hacía como proyectos de niño y maduro eso es lo que pasó realmente entendió cómo es la vida realmente ya sin la fantasía y de innovación pero también contenía cosas muy padres gracias a ese álex se crearon cosas muy padres le estoy muy agradecido pero estoy seguro que este álex está ahora aquí hablándoles tiene cosas más chingonas que contar y aquí estoy nada más agradecerles amo la vida disfruto la vida amo en las mañanas saliendo a tomar un cafecito y está caliente y gracias tenía que hablar esto sentí uno de la garganta lo tenía que decir y ya hoy es el momento tenía que soltar porque no me dolía lo que me pesaba espero que lo entiendan les agradezco su comprensión sino también les agradezco no pasa nada yo aguanto vara y aquí estaré siempre forever never para ustedes para compartir para vivir la vida es tan hermosa y ya quiero hacer este tipo de contenidos más casuales así naturales espontáneos ahora quiero ir con mi mamá y quiero también hacer vídeos con ellas pero así sincero poses y eso va a ser muy padre así que bueno gracias bienvenidos a los nuevos bienvenidos a todos los que siempre han estado gracias y les mando fuerte abrazo un beso y ya volvió yo eso creo que si no se va a quitar a mí me encanta sacarle el llanto porque siento que de ahí se se libera un montón de cosas y yo no quiero eso es una de las cosas que agradezco de mamá que nunca me mutiló me mutiló emocionalmente ahora entiendo la importancia de llorar desde sacar las cosas y no quedárselas en el momento porque se hacen enfermedades y yo no quiero eso yo no quiero eso no quiero eso y no quiero eso quiero este compartir ser más natural les mando fuerte abrazo un beso y gracias por estar y aquí seguimos y haremos mucho contenido tengo muchas ganas de empezar a hacer nuevo contenido nuevo formato les mando fuerte abrazo un beso y gracias por estar bonito día